Ok, la verdad que este video va a ser un poco diferente, creo que lo están notando porque hay una cámara en el video Y de hecho estoy haciendo el famoso 2.0, el primer video que traigo con cámara en mi canal La verdad que yo creo que es uno de los videos más esperados de mi canal Aunque tampoco es tan esperado ya que yo hago 2.0 en Twitch hace como un año Creo que lo empecé a hacer, me parece que el 1 de Enero o algo así por el estilo Entonces ya llevo casi como un año, entonces ya la mayoría de personas como que conocen mi cara Pero bueno, hay un tanto que todavía no me la conocen Así que yo soy el famoso Valen, Vculen o como sea, no sé como me esperaban, no sé como sea que se imaginaban como soy Pero este soy yo la verdad, así que no sé La verdad que estoy bastante nervioso, sí dije casi como un año o 2.0 Pero la verdad que me siento bastante nervioso ya que, no sé, lo traigo a mi canal y es la primera vez Y se siente rarito la verdad Pero bueno, yo voy a hacerte cuenta que la cámara no está ahí, voy a jugar normal Ustedes no miren a la cámara porque si no me voy a poner nervioso Y la verdad no sé como se ve ahora mismo la calidad del video y de la cámara Ya que estoy usando la configuración de los directos, entonces no sé que tan bien se va a ver Espero que sea bien la verdad, ya que es mi primer video y no quiero cagarla Y también hay algunas cosas que quiero arreglar, por ejemplo el ángulo de la cámara y tal No sé si se vea bien, yo creo que lo mejor sería ponerlo del frente del monitor Ya que ahora lo tengo en el segundo monitor No sé como se ve, pero bastante bien la verdad Así que yo creo que este video va a ser como un poquito normal Ya que tengo 1290 kills y quiero llegar a las 1300 Me quedan un total de 10 kills nada más Mi inventario está bastante acomodado para poder pepear Tengo ya la mayoría de cosas Lo que sí me faltaría es un poquito de fuerza 2 y tal por el estilo Así que nada, como digo, estoy un poquito nervioso la verdad Porque la primera vez quedo en 2.0 en Youtube Pero bueno, vamos a ver si puedo conseguir esas 1300 kills O más o menos 1295, vamos a ver qué tal A ver, sinceramente espero que sea bien Así que lo que voy a hacer ahora es tirarme una poción de fuerza 2 Para obviamente tener fuerza y sacar un poquito más de daño Y voy a meterme primero en las minas principales Que son estas donde hay personas Así que a ver si puedo llegar a dropear a alguien Dropear mi primera persona en 2.0 Pero no estoy encontrando a nadie ahora mismo Ok, creo que allá hay bastantes personas Así que a ver si los puedo llegar a matar Estoy viendo que acá hay una streamer Así que a ver si los puedo enganchar Encima tiene un kit bastante chetado Pero creo que los puedo llegar a dropear Ojito con esto, por favor compañero Que si te llevo a matar me voy a ultra chetar Pero no, el compañero se acaba de saber Están rompiendo todas las tiendas de araña No puede ser ¿Qué hace este? No, encima creo que hicieron team Porque no son del mismo clan Qué cagada Ok, justamente acabo de matar a uno Pero no lo grabé Porque sin querer no apreté los botones Así que bueno, no pasa nada Igualmente ya voy 1291 Quería ser mi primera kill en 2.0 Pero no fue la ocasión Creo que acá tendría que... Sí, allá hay una persona Aquí voy a tirarme la poción de fuerza osea Amor, si lo puedo llegar a dropear Que encima estoy viendo que hay varias personas Pero ese compañero tiene mi skin Así que no le puedo pegar Porque obviamente tiene mi skin Y somos team Ok, aquí hay otra persona que está enganchada Amor, si lo puedo dropear Encima no tengo la hitbox activada La cual es una cagada bastante... Ok, lo dropeé, excelente Mira compañero, te están matando Pero yo te voy a regalar todas las cosas para vos Porque bueno, para que no sufras Pero compañero, por qué te vas volando Si somos team, compañero No te vayas Sinceramente un kit de estrella Que es el kit más chetado No tengo tantas ganas de pepearles Porque esos kits sí que revientan un montón de vida De hecho estoy viendo que acá hay una persona Que está en un hit Y lo siento compañero Terminé matando Y ya solamente me quedan 7 kills La verdad que me hice 3 kills bastante rápido Aunque fuera un kit bastante bajo También hay que admitirlo Pero pasa que... A ver, hay bastantes personas conectadas Pero la mayoría no están chetados Obviamente el que está chetado Tiene un kit muy superior al mío Y no voy a pepear con esa persona Así que tenemos que seguir buscando por acá Me dio un micro lagazo Pero voy a seguir buscando las personas Que encima me quedan 30 segundos de fuerza 2 Yo creo que donde puedo conseguir Algunas personitas para poder dropearlas Va a ser en estos kits que son los más chetados Porque siempre hay personas farmeando Para vender los kits y tal Y de hecho estoy viendo que acá hay una... Bueno, hay dos personas Pero los dos tienen mi skin Así que mejor no les pegamos Porque no los puedo tocar Porque son team porque tienen mi skin Así que vamos a ir por este lado Y estoy viendo que... No, acá no hay nadie Así que tengo que seguir buscando por la mina de abajo Espera, lo que no quiero Porque hay kit... Bien, abajo hay una persona De hecho está por este lado Así que amor, si lo puedo enganchar Lo siento compañero Uh, tiene un kit chetado Tiene el kit buzzer Pero se fue volando No puede ser, amigos Si llegan a matar a esa persona A mí me voy a chetar bastante Lo que sí estoy viendo Que en esta mina Hay un par de personas Lo que podríamos hacer Intentar engancharlas Pero el tema es que yo creo Que se van a ir volando Lo que sí podría hacer Es poner, por ejemplo Todo esto por acá Romperles el piso donde están Y creo que se van a caer enganchados Pero va a estar un poco difícil Ok, acá hay uno enganchado Creo que lo puedo... Uh, creo que lo puedo dropear Por favor, decime que sí compañero Decime que sí Creo que está un kit Y lo dropeé Oh, excelente Me llegué aquí Vamos a ver si puedo poner Por acá El compañero se acaba de enganchar ¿Y qué caso hay? Ah, pensé que había caído algo bowser Pero no hay nada bowser Decime una persona que tiene mi skin Este compañero no tiene mi skin Creo que lo puedo dropear Y se acaba de salvar No, no puede ser Se salvó porque se reinició la mina Y ay, casi lo mato Ah, la verdad que acá hay muchas personas Estoy viendo que si por ejemplo Está trolleando Lo que podría hacer es irme por acá Ponerlo en la tela de araña De la cual no lo enganché Pero creo que lo puedo llegar a volar Porque siento que no tiene cohetes Y efectivamente no tenía cohetes Estoy viendo que acá hay otra persona Vamos a ver si lo puedo enganchar Lo terminé enganchando Y lo compañero Yo siento que vas a morir Y lo siento mucho Pero terminó muriendo en 3, 2, 1 Y terminó muerto Lo siento compañero Encima acá La mayoría tenemos mi skin Entonces como que hacemos team Y nos enganchamos a las personas Estoy viendo que acá hay otra Pero eh Se fue volando con mi loot Allá arriba hay una persona Pero yo creo que a penasuba Se va a ir volando De hecho se acaba de tirar Vamos a ver si lo puedo llegar a enganchar Compañero que se te enganchó Uh lo enganché Lo enganché Lo enganché No Aguanta amigo Que acaba de pasar ahí Se fue con un turbo en la mano Pero no Se me acaba de escapar Encima estoy viendo que hay una persona Acá adentro Pero creo que sí Ah tiene mi skin Compañero Te salvaste Pero por un milagro De tener mi skin Acá hay varias personas Así que voy a tirarme rápida La poción de fuerza 2 Por favor caiga Vamos a ver si puedo llegarme Aunque sea alguna kill Estoy viendo que acaban de romper un tote Voy a ver si puedo aunque sea Robarme la kill Pero me parece estar un poco difícil Porque el compañero Me parece que se fue volando De hecho lo dropearon Vamos a ver si puedo matar a uno más Pero no El problema es que Se robaron la kill Y decimos que están ya Uy acá están pepeando dos personas Que si los llevo a enganchar Creo que los puedo dropear Pero enganché solamente a uno Por favor no te vayas compañero Que si te mato Voy a ser super felio Ok lo mate Así que lo que vamos a hacer ahora Va a ser esconderme acá abajo Para esperar que venga una persona Y ver si lo puedo llegar a enganchar Yo creo que es una buena estrategia Pero ojito que va uno Va uno Ok apareció una persona Si lo puedo llegar a dropear Pero no me salió Ok casi me sale Si hay algo que me tiende a mi Son la gente full a hin Que pueden morir de un hit Lo siento compañero Yo se que tenés mi a hin Pero te voy a matar Igualmente te voy a compensar Ok compañero Vos dame tu kill Yo te doy un kill bastante Bueno no es tan chetado Pero ok compañero Lo siento Ok lo matamos Así que lo que vamos a hacer Va a ser irnos por acá arriba Voy a usar el barraquit Y le voy a tepear Uy de hecho hay gente acá arriba Ok me voy a ir de acá Porque necesito darle el kill al compañero Ok voy a poner barraquit Voy a usar Ok voy a tirar esto por acá Ok por favor Quiero tirar esto por acá Que ya no me sirve Sacamos esto por acá Ponemos de vuelta barraquit Usamos el prismaquit Vamos a poner ese ¿Cómo se llamaba el compañero que mate? Se llamaba Josh Ok ponemos barra de ese Josh Le voy a hacer por acá Team compañero Team 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 Ok voy a tirar esto por acá Espero que te sirva el kill Compañero lo siento por matarte Pero bueno es que me tentaba bastante Estaba full de skin Ok lo voy a tepear de vuelta Al spawn para que no Para que no lo maten Así que nada Espero que disfrute de su kill Ok quiero ver si puedo matar Aunque sea una persona más Y creo que lo voy a estar dejando Por acá el video Aunque creo que no voy a llegar A las 300 solamente por una kill Pero bueno me parece bastante bien Creo que acá hay dos personas Y hay dos personas Que vamos a ver si puedo Ver por ejemplo este compañero Que yo creo que moría rápido Ok este jugador Tiene un kit de estrella De la cual me parece Bastante bien dropearlo Va a estar un poco difícil Pero ojito que le estoy sacando Toda la vida Creo que si lo llevo a enganchar Creo que puede dropear Pero amigos si lo llevo a dropear Voy a tener un kit de estrella Casi gratis Pero no va a estar un poco difícil Porque vino el del clan Edel Ok voy a tirarme por acá Voy a ponerme manzana de oro Porque me pueden dropear Ok me acaba de romper totem Voy a comer esto por acá Voy a ponerme el otro totem Por este lado Para que no termine muriendo Voy a ponerme otra manzana Y voy a usar una perla Porque si no acá me van a hacer Dos contra uno Que de hecho me lo están haciendo Y me van a matar Y obviamente eso no quiero Ok por lo menos estoy bastante feliz Porque ya solamente me quedan Aquí el de las 1300 Así que por lo menos cumplimos El mini reto Espero poder matar A alguien Bowser Aunque solamente me queda Una poción de fuerza Entonces va a estar un poquito complicado Ahí Pero por ahora No encuentro a nadie Así que tengo que si o si Capaz que vaya a las minas chetadas Ahí seguramente me encuentre a alguien Que si lo llego a matar Va a estar excelente Pero me parece que se me va a escapar Por favor compañero No te me escape Ojo Ojo que lo puedo Amigo tiene un kit chetado segurísimo Creo que lo puedo llegar a dropear Por favor compañero No se me escapo Amigo Que si lo llego a matar Este compañero creo que me cheto bastante Y no Es que desapareció Amigo encima se quedó A nueve corazones Pero que suerte que tuvo La verdad que me dolió bastante No poder haber matado a esa persona Pero bueno Creo que acá debe haber algunas personitas Para intentar matarlas Acá está el jugador Que le di mi kit y encima sigue vivo Así que eso me pone bastante feliz Estoy viendo que acá hay bastantes personas Pero Creo que puedo matar a una de estas Aunque acá hay un jugador Que Ah este es el streamer Que estábamos pdpando antes Pero quiero ver si puedo matar Este jugador Que tiene un kit bastante bajo Y de hecho lo acabo de matar Debe llegar a 1300 kills Voy a ver si puedo matar Por ejemplo a la streamer Pero Yo creo que no se va a poner a pdparme Porque siempre que le hago pdp Lo trae el amigo Pero bueno Creo que lo puedo llegar a matar Antes que caiga el amigo Pero me parece que Si Ya llamó el amigo Como le digo O sea le hago pdp Llámale al amigo Automáticamente Pero me voy a ir Porque si no Voy a gastar mis recursos Así que nada gente Voy a dejar el video por acá Espero que les haya gustado el video Que les haya gustado el 2.0 También no se como se esperaban Que ahora yo Espero que les haya agradado Mi personalidad Así que nada Nos estamos viendo Y adiós